Música Nueva legislatura y mucho trabajo por delante, se ha celebrado el primer pleno del Consejo Valenciano. Simo Puig recibe en su primer acto como presidente autonómico a la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia. El 1 de julio entraba en vigor el nuevo Código Penal que viene a sustituir el texto que fue aprobado en 1995. La reforma incluye novedades como la cadena perpetua revisable. El supuesto trato de favor que ha recibido Isabel Pantoja en la prisión de Alcalá de Guadaira podría hacer que la tonadillera tuviese que cambiar de cárcel en las próximas fechas. Música Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del Noticias 12 que abrimos hablando sobre este comienzo del mes de julio en el que comienzan las rebajas de verano. Bueno, oportunidad en dos direcciones. Los consumidores pueden, podemos, adquirir productos a mejor precio y por otra parte los comerciantes, pequeños o grandes, hacen su agosto, en julio. De hecho, los pequeños comercios y las grandes superficies afrontan la campaña de rebajas de verano con una previsión de aumento de ventas. Nada, normalmente como suelo renovar los bañadores no me suelo dejar más de 50 euros. Normalmente por renovar cosas que necesito y alguna vez algo que me guste de verdad. Sí, algún capricho. Pues entre 50 y 100 euros más o menos lo que según vaya viendo las cosas que a ver si me gustan más o menos. Pues lo afrontamos con mucho optimismo, con muchas ganas, con alegría, porque a nosotros lo que nos gusta es recibir gente y desde luego un día como hoy recibimos mucha gente. Date cuenta que a nivel nacional de todos nuestros centros comerciales hoy esperamos recibir la visita de más de dos millones de personas. Lo hemos destacado en titulares, en clave política, nueva legislatura, nuevos aires y mucho trabajo por delante. Se ha celebrado el primer pleno del Consejo Valenciano. Hasta nueve medidas se han aprobado en el primer pleno del Consejo. Así se iniciarán los trámites legales para la eliminación de los copagos en materia de dependencia y diversidad funcional y se trasladará una iniciativa legislativa al Scors de tramitación rápida para que se pueda derogar la normativa existente. Se ha aprobado también la creación de una agencia valenciana de respuesta a las emergencias que centralizará la gestión de las emergencias en la comunidad valenciana. Esta es una agencia que dependrá de la Consejería de Justicia, Reformas Democráticas y Libertats Públicas, Administraciones Públicas y Libertas Públicas, porque entendemos que en el momento en que estamos, los meses de estación, que siempre son tan proclios a las emergencias, sobre todo en el que hay incendios forestales por toco, queremos tener centralizada toda la atención a las emergencias en una sola agencia. La cuarta medida aprobada es la de reunir a la mesa técnica y sectorial para consensuar con la comunidad educativa la fecha de inicio de curso. La quinta medida pasa por aprobar una auditoría de las concesiones sanitarias privatizadas y si hay incumplimientos de los contratos, se requerirá que se cumplan y paralizar la demolición del antiguo hospital La Fe. Hasta que sápigamos si n'hi ha una possibilidad de rehabilitación y quina de las medidas pueda ser la más adient teniendo en cuenta las necesidades de este Departamento de Salud, las necesidades de que este espacio sea un espacio donde haya atención sanitaria y además hospitalaria y, bueno, queremos conocer los informes técnicos de primera mano antes de que se produzca una demolición carísima. El trasladado de un mensaje a los ciudadanos sobre la necesidad de un comportamiento cívico para evitar posibles incendios forestales, con una campaña a través de los municipios, proponer a Valencia como sede de un encuentro técnico y político de las comunidades autónomas del Mediterráneo, se encuentran dentro de la séptima medida aprobada. En la octava, además de la aprobación de no ejecutar ningún desahucio a personas en riesgo de exclusión social del Parque Público de Viviendas y paralizar la ATE de Rabasa hasta que el nuevo Gobierno pueda reformularlo, se incluye la de elaborar una ley sobre la función social de la vivienda. La novena medida aprobada es la de colaborar con la ONG Transparencia Internacional. Por último, el nuevo Consej ha aprobado 13 nombramientos de los secretarios autonómicos y el cese de los liquidadores de RTVE Valenciana. Otra de las noticias que por su importancia y su significación social hemos querido destacar en titulares, Chimo Puig recibe en su primer acto como presidente autonómico a la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro de Valencia. De hecho, este era uno de los objetivos principales del presidente y así lo había expresado en multitud de entrevistas antes de ser nombrado como cabeza del Gobierno valenciano. Le ha acompañado la vicepresidenta del Consej, Mónica Oltra, y el encuentro se ha producido en el Palau de la Generalitat. El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, interroga a cinco ex directivos de Bancaja, entre ellos su expresidente José Luis Olivas y a dos empresarios que fueron detenidos el pasado lunes por la Guardia Civil por operaciones de financiación presuntamente irregulares en el Caribe mexicano. En concreto, el magistrado toma declaración a Olivas Domingo Parra, que fue consejero delegado del Banco de Valencia, José Cortina, exdirector general adjunto de Bancaja, a Aurelio Izquierdo, exdirector general de esta entidad, al miembro del Comité de Inversión Inmobiliaria, Rafael Tomás Codoñer, y a los empresarios de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Estamos en Valencia. La Comisión de Urgencia para el Cabañal celebra su primera reunión con la participación del Ayuntamiento, vecinos y entidades cívicas para crear un plan de convivencia para este emblemático barrio valenciano y empezar los trámites para derogar el plan urbanístico aprobado, como saben, por el anterior Gobierno Municipal del Partido Popular. Ayer se reunió por primera vez la Comisión de Urgencia para el Cabañal, que impulsa la creación de un plan de convivencia para este barrio valenciano, y empezaron los trámites para la derogación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, aprobado por el anterior equipo de Gobierno del Partido Popular de Valencia. Tal y como ha explicado el alcalde, Joan Ribó, han comenzado de manera inmediata el trabajo para el barrio del Cabañal, que es una de las prioridades de este equipo de Gobierno. La comisión ha arrancado, coordinada por el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Vicente Sarria, y está integrada por los delegados de Desarrollo Humano, Vivienda, Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. Además, la comisión se abre a la presencia de entidades vecinales que trabajarán conjuntamente con las instancias municipales, como por ejemplo la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo, la Asociación de Vecinos y Vecinas, Cabañal, Caña Meral. Además, la comisión se abre a la presencia de entidades vecinales que trabajarán conjuntamente con las instancias municipales, como por ejemplo la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo, la Asociación de Vecinos y Vecinas, Cabañal, Caña Melar, o la plataforma Salveme el Cabañal, entre otras. Otros objetivos de esta comisión especial destacan la puesta en marcha de un plan de convivencia para el barrio que dé solución a los problemas de limpieza, seguridad y aspectos sociales. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, asegura que los vecinos han resistido a la destrucción del barrio y desde el Ayuntamiento van a apoyar esa resistencia y van a impulsar las acciones y el trabajo necesario para que el Cabañal funcione como un barrio histórico, dinámico, regenerado y con futuro. Más de 900 niños se han beneficiado de las ayudas sociales y de comedor establecidas por el Ayuntamiento de Valencia para este periodo de vacaciones. En un comunicado, el consistorio ha informado de que hasta este martes había 928 niños inscritos en las diferentes actividades o servicios que ofrecen los centros educativos. Más de 900 niños valencianos se han beneficiado hasta el momento de las ayudas sociales y de comedor establecidas por el Ayuntamiento de Valencia para el periodo de vacaciones escolares en vista de que el cierre de los colegios deja a muchos alumnos sin los servicios de comedor y de asistencia que funcionan con normalidad durante el curso. El consistorio valenciano ha informado que hasta ayer martes había 928 niños inscritos en las diferentes actividades o servicios que se ofrecen desde los centros educativos, lúdicos y escolares de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Valencia prevén que esta cifra varíe a lo largo de las próximas semanas y se incremente o reduzca en función de las necesidades y circunstancias concretas de cada niño y de sus familias. El consistorio ha dispuesto de 450.000 euros en primera instancia para esta iniciativa, 250.000 euros gestionados directamente a través de los centros de servicios sociales para sufragar las actividades estivales en las que están inscritos los niños y otros 200.000 euros en concepto de ayudas de emergencia que se otorgan como ayuda directa a las familias desde el servicio de bienestar social. En términos generales, hay 750 niños directamente subvencionados con la partida inicial de servicios sociales a los que se suman estas otras plazas en diferentes actividades. Los concursantes de la quinta edición de Masterchef Italia rodaron este pasado martes en el mercado central la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Plaza del Patriarca de Valencia. Los retos a los que tuvieron que enfrentarse no pudieron ser más típicos ni más valencianos. Se imaginan elaborar paellas tradicionales, tapas y platos creativos basados también en nuestro plato más internacional. Los concursantes de la quinta edición de Masterchef Italia rodaron en el mercado central la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Plaza del Patriarca de Valencia. Allí, los concursantes italianos elaboraron paellas tradicionales, tapas y platos creativos basados también en la paella valenciana. Así, Valencia y su gastronomía protagonizarán un capítulo en el que el producto, las tradiciones y la innovación de la cocina valenciana estarán muy presentes. El rodaje se realizó en el umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde Tony Montoliu ofreció una lección magistral sobre la receta tradicional de la paella, el plato valenciano más internacional. Mientras tanto, parte del equipo grababa en el mercado central la compra del producto para las pruebas. Durante la tarde el rodaje se traslado a la Plaza del Patriarca especialmente decorada para la ocasión con elementos valencianos. Hasta Valencia viajaron los componentes del jurado de la versión italiana una de las que cuenta con más audiencia y el conocido cocinero y restaurador Joe Bastianich y tres de los chefs con estrellas Michelin más populares en Italia. Italia es el primer mercado internacional emisor de turistas a la ciudad de Valencia. En el pasado ejercicio se registraron 474.000 pernoctaciones de italianos en la ciudad una cifra muy superior a cualquier otro país emisor extranjero mientras que Holanda, Reino Unido, Alemania y Francia que son sus inmediatos seguidores estaban en el entorno de las 200.000 pernoctaciones anuales. Cita para los amantes del cómic septiembre en la institución ferial alicantina para abrir boca ayer se organizó en Alicante una jornada de presentación en la que los amantes de esta disciplina artística de nuevo cuño y los fanáticos de los videojuegos conocieron los detalles de la que será la segunda edición del Salón del Cómic recuerden 26 y 27 de septiembre. Los amantes de los cómics y los videojuegos tienen una cita cada miércoles del mes de julio en la FNAC de Alicante con motivo de la celebración de la segunda edición de Video Game Comic en septiembre la organización ha puesto en marcha una serie de actividades relacionadas con el cómic las series y los videojuegos todos los miércoles del mes. Durante el mes de julio tendremos la jornada Video Game Comic en el final de Alicante por ejemplo hoy tenemos aquí Alipod que es un podcast que hablan de videojuegos de cómic de todo lo que conlleva de coleccionismo de todo un poco el día 8 tendremos otro podcast esta vez dedicado a series de televisión con fuera de series luego tendremos también un torneo de videojuegos un concurso de cómic y demás bueno distintas actividades para difundir y dar a conocer lo que es el evento en sí Así este primero de julio a las 7 de la tarde la Asociación Alicantina de Podcasting ha grabado un programa crossover en directo donde los invitados hablaron de videojuegos series cómics y juego de mesa entre otros temas además de dar una pincelada de lo que los amantes de los cómics y videojuegos se podrán encontrar en la segunda edición de videogame cómic el miércoles 8 a las 7 de la tarde los contertulios de fuera de series programa de cano en España dedicado a las series de televisión repasarán en la FNAC sus particulares top 10 de este año con sus dosis habituales de rareza humor y desparpajo el miércoles 15 desde videogame cómic se abre la oportunidad para demostrar las habilidades gráficas en tiempo récord los participantes podrán diseñar y dar vida a su propio cómic mediante un concurso todo esto a partir de las 7 de la tarde el 22 de julio a las 6 de la tarde hay organizado un torneo de Splatoon con plazas limitadas el miércoles 29 a las 6 de la tarde habrá un torneo Super Smash Bros recuerda que si eres un apasionado de los cómics y los videojuegos no olvides de apuntarte tres días de luto oficial en la vila Yoyosa por el trágico desenlace del accidente de la explosión de gas que al final y como ya sabrán ustedes resultó ser algo completamente diferente según las investigaciones van avanzando cuatro víctimas dos adultos y dos niños y parece que un asesino suicida al frente de todo ayer nos hicimos eco del minuto de silencio guardado en la vila silencio que hoy se ha trasladado a la subdelegación del gobierno de Alicante Villajoyosa continúa viviendo hoy día de luto oficial tras la muerte de cuatro personas dos de ellas menores en la localidad el diputado Erick Campos señalaba que todas las hipótesis apuntan a un nuevo caso de violencia de género en esta ocasión tristemente dirigida a los niños con la intención de hacer daño a su madre Campos destacaba que estos hechos lamentables tienen que contar con la repulsa de toda la sociedad tal que si se confirma como todo apunta que estamos ante un hecho y un caso de violencia de género mostrar toda la repulsa tenemos que estar unidos toda la sociedad hacer gestos como el de hoy de manifestarnos pero sobre todo las administraciones públicas tienen que responder ¿no? La Generalitat uno de los cambios ayer mismo estuve en la toma de posesión de varios consellers y del propio consell uno de los puntos fuertes de su discurso de Chimo Puig es precisamente cambiar lo que ha sido ir reduciendo positivamente la inversión en la política contra la violencia de género de hecho él llegó a decir que aún no siendo una competencia de la Generalitat va a asumir realizar políticas en este sentido según fuentes de la investigación la caseta situada en la partida de la almisera donde murieron las cuatro personas tras una explosión e incendio posterior estaba cerrada por dentro en el momento del suceso y en su interior se halló un bidón de gasolina Todo apunta a que puede ser un caso de violencia de género en cualquier caso es una desgracia y por tanto hay que mostrar toda la solidaridad con los familiares de los fallecidos y en cualquier caso no condenar a nadie antes de hora se tiene que esclarecer pero evidentemente todo apunta a que es un caso de violencia de género y como tal dejar claro esa repulsa social institucional y política y que las administraciones se tienen que volcar en que las víctimas se sientan seguras no hay menos denuncias porque haya menos violencia de género sino porque hay menos seguridad para la víctima y por tanto está fallando la administración pública hay que recordar que esto pasó de llamarse violencia doméstica a violencia de género con un gobierno socialista que lo metió en la agenda política esto tiene que estar en la agenda política constantemente vosotros hacéis un papel fundamental de todos es conocida la calidad de las aguas y las playas de la comunidad valenciana nos vamos a trasladar a Benidorm para hablar de sus playas azules de sus banderas azules el alcalde de Benidorm Antonio Pérez ha izado esta mañana la bandera azul de la playa de Levante esta distinción supone una garantía que concede la Unión Europea del buen estado de las playas y de los excelentes servicios de que disponen y la ciudad volverá a lucirla en sus tres playas Levante Poniente y Malpas se ratifica la calidad de la excelencia de nuestras playas de las playas de Benidorm tanto Poniente como Malpas como Levante las mejores playas urbanas del mundo las mejores playas de España y con una calidad de arena con una calidad de aguas con una seguridad con unos servicios que muchos envidian y que los tenemos en Benidorm por lo tanto un acto si quieren protocolario después de recibir esas banderas azules y esa Q de calidad pero necesario también para demostrar al mundo que seguimos siendo la vanguardia en cuanto a la excelencia de nuestras playas de todas nuestras playas hemos procedido como digo de forma simbólica a levantar a izar esta bandera estas dos banderas pero en realidad Benidorm tiene estas excelencias todo el año por lo tanto invitar también aprovechando este día 1 de julio a todos los que nos siguen a todos los que nos visitan a que lo sigan haciendo ya que tengamos un verano maravilloso junto con la bandera azul también se ha izado la bandera Q de calidad de estos distintivos reconocen el trabajo que se realiza para el cuidado de las playas una tarea que contempla análisis de las aguas y diversos trabajos durante todo el año que permiten ofrecer playas con una gran calidad en sus servicios absoluta y permanentemente Benidorm tiene un laboratorio municipal además tiene servicios municipales que están permanentemente activos que nos garantizan como digo siempre que el agua de baño de las playas de Benidorm es la mejor que puede haber en todo el litoral y también un control exhaustivo en la limpieza garantizando esa limpieza en todas nuestras arenas por lo tanto yo creo que eso son esas cosas que subyacen pero que es bueno que la gente también conozca además de los innumerables servicios que tenemos con los proyectos de playas accesibles los accesos la mapies las biblioplayas en fin un conjunto de complementos de servicios que hacen muy atractivas las playas de Benidorm la concesión de la bandera azul tiene carácter internacional y se otorga anualmente por la fundación de educación ambiental la distinción constituye ya un símbolo reconocido y valorado por decenas de millones de usuarios de playas y puertos y un estándar mundial de calidad turística mucha mucha atención porque una excepcional ola de calor volverá el viernes mañana a disparar los termómetros un frente poco activo ha aliviado las altas temperaturas de los últimos días pero era solo un espejismo y nunca mejor dicho porque mañana viernes entra una nueva ola de calor que se prevé fuera de lo común más por su larga duración que por sus extremas temperaturas un frente poco activo aliviará las altas temperaturas de los últimos días en la comunidad valenciana pero será solo de forma pasajera porque el viernes entra una nueva ola de calor que se prevé excepcional más por su larga duración que por las extremas temperaturas el nuevo episodio de calor será más acusado a partir del domingo 5 y se extenderá al menos hasta el miércoles 8 de julio muy probablemente se superarán los 35 grados de máxima durante todos estos días es decir la comunidad puede acumular casi dos semanas bajo distintos avisos por altas temperaturas en cuanto a las temperaturas nocturnas irán de nuevo en ascenso y para el lunes de la semana que viene se prevé una mínima muy alta de 24 grados lo que hará que dormir sea muy difícil en el último episodio de calor la temperatura máxima se alcanzó el sábado con 36 grados ayer se registraron máximas de más de 30 grados IMED prevé un descenso de las temperaturas a partir de hoy pero advierte que el fin de semana la comunidad volverá a arder pasamos página nos centramos en noticias de ámbito nacional el secretario de acción política y ciudadanía del PSOE Pachi López ha pedido este miércoles al gobierno que en lugar de adelantar la tramitación de los presupuestos generales del estado con un según el PSOE afán meramente electoralista lo que tendrían que hacer es adelantar las elecciones y yo quiero reiterar algo que ha hecho mi compañero Manolo de la Rocha esta mañana que es la petición del Partido Socialista para que lo retrase hasta la constitución de los nuevos gobiernos es solo una semana pero creo que sobre todo es una cuestión de decencia democrática y de respeto institucional en ese consejo se va a fijar el techo de gasto de todas las administraciones y no es de recibo que lo haga el Partido Popular sin tener en cuenta los criterios de los nuevos gobiernos autonómicos sin tener en cuenta cuál es su posición en este asunto porque es que les va a afectar directamente en una semana va a haber nuevos gobiernos y nuevos consejeros o consejeras de economía y de hacienda en unas cuantas comunidades muchas de ellas serán gobernadas por socialistas y tienen derecho a participar en esa reunión a expresar su criterio y también a decidir y lo que no puede ser es que lo hagan por ellos consejeros en funciones que pueden tener criterios totalmente distintos y por lo tanto no responder a la nueva realidad de este país por eso pedimos que se retrase que se retrase no puede ser que por un afán meramente electoralista que es lo que tiene toda la pinta de lo que está sucediendo y lo que está moviendo al gobierno del Partido Popular con los próximos presupuestos se incurra en un hecho tan grave España necesita un cambio es verdad pero un cambio de gobierno y por eso en todo caso lo que tendría que hacer este gobierno es adelantar las elecciones y no adelantar los presupuestos para utilizarlos como bandera electoral porque esto tampoco sería políticamente de recibo Este 1 de julio ha entrado en vigor el nuevo código penal que viene a sustituir al texto que fue aprobado en 1995 La reforma incluye novedades como la cadena perpetua revisable el delito de financiación ilegal de partidos políticos o el aumento de la edad de consentimiento sexual Entra en vigor el nuevo código penal sustituyendo al texto que fue aprobado en 1995 y que ha sido objeto desde entonces de numerosas reformas parciales La principal novedad se trata de la cadena perpetua revisable solo para casos excepcionales como terrorismo asesinatos en serie de menores de 16 años o cometidos por grupos organizados La corrupción también tendrá un mayor castigo y se imponen nuevas penas por financiación ilegal de partidos políticos Habrá cárcel para quienes acepten o entreguen donaciones superiores a los 500.000 euros o de 100.000 euros si son extranjeros El nuevo código penal protege con mayor fuerza a los menores y a las mujeres víctimas de malos tratos En el primer caso vemos medidas como elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años aumentar las penas para la prostitución de menores o incapaces y mayores castigos a quien contacte con un adolescente menor de 16 años a través de las nuevas tecnologías para intentar que facilite imágenes pornográficas En el caso de protección de las mujeres se incorpora el género como motivo de discriminación en la agravante y se crean nuevos tipos delictivos como el matrimonio forzado el delito por acoso o hostigamiento o las penas por distribuir vídeos íntimos en la red un asunto que ha creado mucha polémica tras el caso Olvido Hormigos compartir vídeos íntimos sin permiso en la red será delito aunque la grabación se hubiera realizado con el consentimiento de la víctima Por último y entre las muchas novedades que se introducen destaca el maltrato animal se agravará el abandono de animales que llevará aparejado el pago de una multa de uno a seis meses mientras que se tipifica por primera vez la explotación sexual de animales o el maltrato en peleas de gallos o perros El expresidente del gobierno español Felipe González ha asegurado que votaría igualmente no a la política de la Unión Europea y a la del primer ministro griego Alexis Tsipras por su torpeza en la gestión de la crisis de Grecia Pero le diré que yo votaría que no a las políticas de la Unión Europea y que no al gobierno de Tsipras por su torpeza ¿Cómo se traduce eso en si estoy de acuerdo o no con el referendo? No es mi problema Grecia tiene derecho aunque sea una torpeza a someter al referéndum un asunto tan complejo como que es imposible de dilucidar con un sí o un no Tiene derecho y nadie se lo puede quitar y ese mismo derecho lo tiene Alemania lo tiene Francia lo tiene Bélgica lo tiene Finlandia y ni le quiero decir lo que sería un referéndum en el resto de los países europeos uno a uno para ver si aceptaban o no el acuerdo que está sobre la mesa La venezolana Lilian Tintori esposa del opositor venezolano Leopoldo López de visita en España ha abogado por una salida constitucional pacífica y electoral a la crisis en Venezuela y ha pedido el envío de observadores internacionales de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre ¿En qué ha consistido este encuentro? Bueno a ver bueno para nosotros la Fundación FAES es un honor y estamos muy contentos de poder expresarle personalmente a Lilian Tintori nuestro afecto nuestro agradecimiento y nuestro apoyo Lilian y Leopoldo López su marido son un monumento a la dignidad democrática al coraje personal y al compromiso con la libertad como sabéis la Fundación FAES tiene un compromiso inquebrantable y activo con la democracia en Venezuela su causa es y ha sido siempre y lo será nuestra causa también el presidente Aznar promovió hace poco la declaración de Panamá que ya han suscrito más de 30 jefes de Estado pidiendo la liberación de todos los presos políticos también yo en calidad de diputada del Partido Popular promovimos en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley también apoyada por abrumadora mayoría reclamando la liberación de los presos políticos lo que nosotros queremos decir hoy con toda claridad es que tiene que haber en Venezuela libertad para los presos y elecciones en libertad este viernes mañana los pequeños personajes amarillos que enamoraron al público en Grú mi villano favorito los Minions se independizan con una divertida película que será todo un éxito Alexandra Jiménez y Kim Gutiérrez serán los encargados de ponerle voz en la versión española y Abraham Mateo pone la banda sonora este viernes esos pequeños personajes amarillos que enamoraron al público en Grú mi villano favorito los Minions se independizan con una divertida película que será todo un éxito Alexandra Jiménez y Kim Gutiérrez serán los encargados de ponerle su voz en la versión española al matrimonio Overkill unos villanos muy particulares Hay niños muy fumados es un personaje relajado dentro de su maldad al que todo le parece correcto si lo dice Scarlett entonces se dedica a hacer armas y complementos para sus villanías con tal de que este lo dice Sí y Scarlett pues es es muy retorcida es muy egocéntrica y no tiene límites en el mal Una experiencia muy divertida por la que ya han pasado en su versión original Sandra Bullock y Jon Hamm una película que por supuesto tiene que contar con una banda sonora de excepción el artista del momento Abraham Mateo ha sido el encargado de ponerle ritmo a los Minions Pues un orgullo tremendo a mi corta edad yo creo que cualquier niño de mi edad pues su sueño sería hacer algo así un proyecto de dibujos animados imagen en esta peli que lo va a apretar en todo el mundo algo tan importante como los Minions estoy muy contento Comienza la cuenta atrás para disfrutar de las aventuras de los amarillos más divertidos de la gran pantalla Los Minions Y con esta noticia cerramos nuestro cómputo de actualidad en lo que respecta a la primera edición del Noticias 12 Nos volvemos a ver a las 8 y media de la tarde Les espero Gracias por ver el video Gracias.